A los 14 años cumplidos por la colonia Libertad cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar que muy joven dejé mi tierra para poderme superar pues ya saben que la hambre está muy perra por acá ya que andamos en una mejor receta por estilo cebreano Saludos y felicidades para todos ustedes amigos y amigas Saludos amigas, amigos Aquí les vamos a hacer una salsa bien sabrosa y rica y fácil de hacer una salsa que le llaman pico de gallo Esto es lo que vamos a usar, una cebolla, cuatro jitomates, un serranito un medio bonche de cilantro y un limón Aquí ya lo tengo todo ya picadito para ahorrarme tiempo De aquí con esta salsa pico de gallo vamos a hacer unos nopalitos, un guacamolito y la pueden usar en varias cosas, hasta en el ceviche, si ustedes gustan pero es la que, esta también la pueden usar como en burritos de carne asada hay muchas cosas que la pueden usar Bueno, lo que vamos a hacer ahorita Ya se me hizo agua la boca Aquí están cuatro jitomates como ya les dije Ya están picaditos Una cebolla Aquí les vamos a echar un serrano Le pueden echar ustedes más lo que ustedes gusten El medio boche de cilantro Y aquí está el limoncito No le echen mucho Hay gente que le echa, a personas le echan bastante limón También le ponen aceite Esta yo no le ponga aceite Pero pues cada quien le puede echar lo que ustedes quieran Ahí está Vamos a echarle la sal Una cucharadita y la van probando A como usted, al gusto de ustedes Vamos a echarle Aquí ya va a quedar bien sabrosa Le llaman la bandera, algo así La salsa bandera Aquí en Estados Unidos En lugares Nosotros le hicimos pico de gallo Ve nomás que sabrosa se mira Así debe quedar bien Una salsita rica Y sabrosa Bien fácil de hacer Vamos a probarla Queda bien buena Media picosita Miren aquí ya tengo Ya tengo mis nopalitos Cuando tengo hasta ahí sus fiestas Hacen bastante pico de gallo Y pueden echarle Si van a tener nopalitos Pues miren Usa un poquito Lo mueven Y aquí tienen unos ricos nopalitos Miren Aquí está Los prueban Si le falta sal Y le falta sal Yo le echar un salsita Y aquí tenemos unos ricos nopalitos También Aquí tenemos Tengo un salsita ricos nopalitos Tengo este que está muy grandota Tenemos el salsito Que lo vamos a echar Ya lo piqué Y todo bien picadito Para que ven Y también Cuando hacen su pico de gallo Aquí está su guacamole Al instante también Ahora le vamos a echar un poquito de gallo El marcatito está un poquito durito, bueno, sabroso Así quedó un poquito de sal Vamos a quedar a probarlo Ahorita voy a poner esto en tres plásticas Diferente, así, y ya te lo esperamos como queda Bien sabrosito, miren También picocita, un poquito, le sabe un poquito de Miren, así quedan nuestros ricos nopalitos Y cuando tengan sus fiestas ya tienen tres cositas Este rico guacamole, miren Ahí tengo ya mis recetas en mi canal Para que, del guacamole, para que lo busquen También tengo en el tic tac de los, como coser los nopales Y ahora mi receta de pico de gallo Miren nomás, que sabrosa Quedó muy rico todo Quiero mandar un saludo a Josué Castillo y a Mari Vásquez A Roberto King de Panamá Saludos y bendiciones Espero que les guste, que estuvo bien rápido y fácil de hacer esta rica receta de salsa pico de gallo Miren, vamos a probar otra vez Miren nomás, que chulada Me animé a hacerla porque Pues, me hacía falta en mis videos de YouTube Está bien buena Bendiciones y saludos a todos Cuídense mucho Labios y sus manitas Gracias Gracias Gracias. Gracias. Gracias.